Hoy hay entre los dos El pasar de una vida El pesar de mis noches El morir de mis días Sin saber si aún Eras mía Eras mía Hubo un tiempo en que yo No quería dar un brazo a torcer Pero el alma entregue Porque seas mía Sin saber Qué hacer Con tu alegría Ah,孩子 Casi no te crees Casi no te crees